¿Quieres un poco de sushi? No. ¿Te lo corto a trocitos? No, no. ¿Una sandía? Se reían de él, pero ahora van a pagar muy caro por ello. Así es la historia de Kenji, el chico que vivía tranquilito en Star Park, curando en su restaurante. Pero un día se lo quitaron todo. Aunque juró no pelear nunca más, cuando le arrebataron lo que más quería, no le dejaron más opciones que buscar venganza. Así es como Brawl Stars nos presenta a Kenji en una de las animaciones más épicas hasta ahora. Este chaval humilde tenía su rinconcito feliz, su cocina, sus ingredientes frescos, sus clientes, todo lo que necesitaba para ser feliz. Pero lo más importante, su familia. Hasta que un día, todo cambió. ¿Qué pasa chavales? Esto es Brawl Stars con Luca y Papá Trolero y hoy os traemos el Brawler que va a romper todas las reglas. Pero espérate, vamos por partes porque conseguirlo no va a ser fácil. Si tienes pensado esperar a desbloquearlo con créditos, te va a costar 3.800. Y si lo pillas en la oferta anticipada, prepárate para vender no uno, sino los dos riñones. Pero tranquis chavales, la leyenda dice que Papá Trolero tiene 3 riñones, o al menos eso es lo que cuenta, cuando sale una oferta así. Así que sin excusas, hoy Kenji será nuestro y menos mal porque viene con todas las animaciones. 80 gemas y 10.000 blines. Ahora sí, vamos a conocerlo de cerca. Kenji es un Brawler legendario, pero lo que hace especial es que es el primero en tener los dos básicos que se alternan. Su primera habilidad estelar, estocada de esturión, hace que sus cortes sean un 30% más largos. Y la segunda, defensa de Dashi, lo vuelve casi invencible. Si no recibe daño en 5 segundos, se reducirá un 90% el daño recibido. Y atentos a sus gadgets chavales, con filo de Futumaki, Kenji se vuelve todo un Mortis. Y con soja sanadora se cura al estilo Edgar, recibiendo instantáneamente el 75% del daño infligido. Pero antes de empezar, te agradeceríamos si nos apoyas con un like y te suscribes con la campanita para poder seguir haciendo el contenido. Y sobre todo, si quieres que te ayudemos a conseguir a Kenji, visita nuestro canal y vea estos dos videos para saber cómo puedes ganar uno de los 3 Pases Plus que estamos sorteando. Porque ya sabes, en el Pase Plus hay muchísimos créditos de regalo. Así que si ahora conociendo todo un poquito y tener a Kenji al máximo, lo vamos a poner en prueba. Y hoy estamos Papá Trollero y Luca, que está un poco resfriado chavales. ¿Será porque hablas mucho en los videos o lo estás dando todo en el patio de colegio? ¿Qué pasa? No sé, yo creo que lo doy en todas las dos cosas. Bueno, pues estamos aquí con Kenji de Papá Trollero, que se está apurando aquí a romper esa caja. Uy, 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 que me vienen a atacar. Y el ratoncito Moe, ¿qué tenemos arriba? Cuéntame, ¿qué tenemos arriba? Tenemos a Lola. Lola, ¿dónde estás? Lola. Está ahí. Lola, ¿dónde estás? Vamos, venga, vamos a matarte a ti primero, Lolita. Qué guapo Kenji con la sandía, ¿eh? ¿Te han matado? Sí. Bueno, te espero o voy a por ellos. Te espero. Te espero. Y mientras tanto, pues reviento a ese, que me está dando problemitas. Y ahora le voy a tirar un pescadito. Uy, cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con Bea. Le voy a tirar el pescadito a Bea y mientras tanto, pues la reviento a ella también. Recogemos estas tres cajitas de potencia y ¿a qué tenemos? A Clancy. Clancy y Mancy. Déjamelo, por favor, déjamelo. Todavía hay otro, ¿eh? Es invisible. Pues invisible no mucho, ¿eh? Vale, ok. Primer puesto en la primera partida con Kenji y Moe, el rata, la rata, la rata, la rata. Dos mil años más tarde. Bueno, no precisamente dos mil años, pero sí, una hora más tarde Kenji ya tiene su primera maestría. Aquí ya la hemos reclamado. Además, nos estamos acercando al top 200 local. Qué cutre, ¿no? Pero bien, esto solo es el principio. Ahora vamos a probar a Kenji contra algunos brawlers y el primero en la lista es la Bibi de Luca, chavales. Uno contra uno, obviamente. Venga, voy a usar la ulti. Te reviento. No, no te he reventado. Vale, tú estás intentando cosas, pero es que como que no puedes, ¿eh? No, no puedes. No, es que no puedes. Muy bueno. Es muy bueno. Además, me quedan dos de los gadgets para recuperación de 75% de energía y mira lo que tengo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué vas campeando? Ahí te da una pista de dónde estoy. Sí, bueno, pero es que da igual. Yo voy a intentar ir por aquí, ir por aquí otra vez. Ah, pues no. Tío, ¿qué es lo que me estás hecho? Cuando menos te lo esperas. Sí, pues eso no me lo esperaba para nada. Es que no he usado el gadget de curación, tío. Vale, pues vamos a intentar por aquí. Me voy a curar un poco y aquí se termina para ti, creo. No, no se te termina. Vale, se termina. ¡No! Se termina, empate. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, no! Que me estoy liando yo encima. Venga, Bibi fuera. ¿Qué pasa es el siguiente? Vale, pues tenemos en la primera Bibi fuera. Ahora el segundo oponente es el todopoderoso Edgar. Edgar. Que se opone a todo, tío. Vale, vamos a ver qué tal esa, ¿eh? A ver, ¿por dónde estás? ¿Estás en ese arbusto, no? Sí, estás por aquí. Me voy a curar un poco. No se me ha cargado el gadget de curar, no. Vamos. Vale, vamos a ver. Eso no puede ser tan difícil. ¿Qué solo es Edgar? No es nadie, es solo Edgar, tío. ¿Qué pasa? Edgar, ven por aquí. ¿Quieres un pescado un poco? ¿Quieres un poco de sushi? No. ¿Te lo corto a trocitos? No, no hace falta. ¿Una sandía? No, tampoco me apetece. ¿No quieres sandía tampoco? Vale, pues ok. ¿Qué quieres entonces? Yo quiero matarte. ¡Ja, ja! ¡Vamos! Es imposible que pierde Kenji así, madre mía. Pero bueno, te queda otro más, Luca, venga. Bueno, pues chavales, Kenji acaba de perder contra Edgar, chavales. Y ahora está Mortis con el turno. Vamos a ver. Con Mortis debe ir un poquito más fácil, ¿eh? Yo creo. Hombre, seguro. Vale, le voy a tirar aquí la ulti. Te reviento, te elimino. Madre mía, ¿cómo se puede ganar a Kenji con Mortis? Y con el Edgar. Ha visto a Edgar, ¿no? Pero bueno, ahí yo quizás no he jugado como tenía que jugar. Y tú, es cierto que estabas campeando un montón, ¿eh? Estabas campeando increíble, muchísimo. ¿Qué hago? Me pongo esto, te tiro esto, te tiro esto, me curo un poquito y te reviento. Vale. ¿Cómo? Venga, Mortis fuera, que pase el siguiente, chavales. Y el siguiente es León. Te has elegido tu favorito, ¿eh? Yo estoy muy al alcance corto. Por eso me voy a alejar un poco. Vale, pues tú te alejas, pero es que luego vas a tener que venir por aquí. Vale, ok, ok. Yo entiendo cómo quieres jugar tú. No. Te voy a tirar esto y te reviento. Vale. ¿Cómo lo calcula? Sí, lo calcula muy bien. Dos más dos son cinco, ¿a que sí? Digo, cuatro. Pero, ok, vamos a ver que esto se pone calentito. ¿Te pones invisible? Está por aquí. Sí, mira, te he visto. Incluso te he visto. Uy, tienes la ulti, madre mía. Vale, vale, espera, espera, espera. Me voy a curar. Esto no puede pasar. No puede pasar esto. Pescadito. Y fuera León también. Así que solamente Edgar, chavales, ha podido un poquito con Kenji. Pero bueno, chicos, hasta aquí con el video de hoy. Si te ha molado el video, ya sabes, reventa ese botón de like. Suscríbete si no lo has hecho aún y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Y no faltes en el próximo video porque será mejor que este. Adiós. Adiós. Adiós.